Bueno, señores, antes de hacerle mi comentario, recordarles que pueden estar con nosotros siguiendo nuestra transmisión a través de Vega TV, canal 48 y canal 52 de Artice. Recuerden además llamarnos a nuestros números de teléfono 829-947-9620 o enviarnos sus notas de voz a través del 1-862-320-0072. Vega TV, canales 48 de Claro y 52 de Artice y pueden llamarnos a nuestros teléfonos y enviar sus notas de voz que ustedes también pueden ver en pantalla. Canal 48 de Claro y 52 de Artice, Vega TV. Bueno, continuando ya con nuestro comentario, yo no puedo dejar pasar por alto este tema. Yo realmente tenía otro comentario con mi compañera Ogla, pero este tema no lo puedo dejar pasar por alto. En el año 2018, junto a un grupo de comunitarios en Santo Domingo Este, quien les habla, Ángel y Moreno, un grupo de personas, decidimos luchar en contra de la terminal de autobuses del Parque del Este. El Parque del Este en el año 2003 fue mutilado en ese momento en el gobierno de Hipólito Mejía para hacer los Juegos Panamericanos del país. Y ahí se instalaron unas obras de infraestructura macro que son muy importantes ahora mismo y de hecho para el deporte dominicano. Y que se prometió que se iba a reforestar y finalmente se reforestó un poco cuando llegó Jaime David al poder, unos años después. El parque lucía muy seco y todo, pero parte del complejo del Parque Nacional de los Tres Ojos se convirtió en lo que hoy tenemos como el Parque del Deporte, que es donde se celebraron los Juegos Panamericanos del 2003. ¿Qué sucede, señores? Ese parque fue mutilado y en la parte exterior se decidió hacer un parqueo, un parqueo para que las personas, para hacerle menos daños al parque, parquen sus vehículos fuera del Parque del Este. Pues sucede que en el 2018, en el gobierno de Danilo Medina, se decidió que ese parqueo exterior iba a ser una terminal de autobuses del Parque del Este. Donde se iban a concentrar absolutamente todos los vehículos que fueran a salir desde la capital para la zona este del país, incluyendo Bávaro, Punta Cana, San Pedro, todas las romanas, todos esos sectores del este del país saldrían de ese parqueo. Al castrar el parqueo del Parque del Este, no hay donde poner vehículos, o sea, nosotros hemos visto, los que vivimos en esa zona, que cuando se hace cualquier tipo de actividad, entonces los vehículos tienen que ser subidos a la acera o tienen que ser entrados en el área verde del parque, porque no hay donde parquear, y el parque es grandísimo, aparte de que te supone un peligro tener que parquear el carro muy lejos, en una zona donde se, es popular por los atracos. ¿Qué sucede? Luchamos desde el 2018 en contra de esta terminal de autobuses, que de hecho violaba la ley 6400 de medio ambiente, la ley 176-07 de los ayuntamientos, y esto quiere decir que ahí no se hizo ningún tipo de estudio de impacto ambiental, no se constructó a la ciudadanía sobre lo que se iba a hacer, y se colocó nada más y nada menos que una terminal de autobuses a menos de 20 metros del área protegida de los Tres Ojos. Recuerden, el área protegida de los Tres Ojos es un acuífero, un afluente subterráneo que aflora en esa área, y en el cual nosotros vemos un agua cristalina bellísima, que está justamente también debajo de lo que hoy es lo que era la terminal de autobuses del Parque del Este. Por los estudios geológicos, geofísicos que se tienen de esa zona, se habla de que es una zona de dolinas. Las dolinas son como pequeños tinajos de agua que están debajo de la tierra. Por eso, ahí nunca se oyó, ahí se levantó una infraestructura metálica en el cual montaron una terminal de autobuses. Porque saben que si oyen, puede ser que encuentren agua, y porque puede ser también que pueda haber una catástrofe, porque ahí también hay huecos debajo de ese espacio. En esa terminal de autobuses se diseñó para meter 28 locales comerciales con unas 8 estaciones de baños. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese lugar van a desaguar unos 68 baños inodoros. Y les estoy diciendo que eso está ubicado a 20 metros de los tres ojos. Esas áreas por ahí son características, sus rocas, son rocas arrecifales. Son esas rocas que yo les explicaba el otro día, que tienen muchos hoyitos. Que si tú le viertes esta botella de agua a la roca por encima, debajo, tú vas a tener en media hora, en una hora, en lo que tarde, el agua igual del otro lado. Porque las rocas son arrecifales. O sea, que si usted va a ese inodoro y de feca, cuando usted lo vierta en la tierra, en un momento determinado va a llegar a la cuide. Manuel Jiménez en ese momento dijo que esa obra era ilegal, que no podía ir ahí, que estaba violentando el espacio público, etc. Pero ayer la obra cambió. Ahora la obra es, era una parada de autobuses, ahora va a ser una parada de la cultura. Primero decirles que esto va a afectar muchísimo el Parque del Este y va a afectar muchísimo la parada, perdón, el Parque Protegido de los Tres Ojos. ¿Por qué? Primero, por lo que no se ve, que son el desagüe y las actividades que se van a hacer ahí. Y segundo, porque el Parque del Este no tiene parqueo, no tiene dónde la gente se va a parquear. Y como hemos, yo tengo viviendo mis 30 años cerca del Parque del Este, al lado del Parque del Este, cuando había parqueo, se demandaban más parqueos. Y aún cuando había parqueo, como se llenaba esa área total, la gente se parqueaba en las isletas, dentro del parque, encima de la grama. Y en todo área, miren, en todas las áreas donde habría un hueco, la gente se parqueó. En todas. Pero la obra ahora que se convirtió en una plaza de la cultura, al cual no se consultó a la población. Yo puedo decirles aquí que me acabo de enterar de lo que hizo Manuel en el Parque del Este, porque ayer me mandaron una nota de prensa de la alcaldía. Yo sabía que Manuel tenía esas intenciones y yo estoy de acuerdo con que ahí se haga una plaza de la cultura. Vamos a poner que sí. Pero tú tienes que investigar si se puede o no establecer esa infraestructura ahí, si es pertinente. Y yo, esta que está aquí, yo creo que el Santo Domingo Este necesita una escuela, una plaza de la cultura, como usted la quiera llamar. Pero no en el parqueo del Parque del Este, porque el parqueo ya tiene uso de suelo. Se necesita para parquear los automóviles que van a esas actividades que se hacen en el Parque del Este. Solamente el anfiteatro del Parque del Este, solamente el anfiteatro. Pueden caber más de 3.000 personas. Y una actividad en el anfiteatro llena en lo que era parqueo. Ya que no hay parqueo, ustedes se imaginan que va a llenar toda el área del Parque del Este. Verde. Manuel Jiménez se comporta como los mismos que él reclamó, que no se comportaran de esa manera. Porque toma la parte que ya violentaron, que violentaron todas las leyes y lo hicieron por encima de todo el mundo, para hacer otra cosa. Que igual, violenta. No en la misma dimensión. Porque una plaza de la cultura, ahí, donde se den clases de cultura a la población, no violenta igual que una terminal de autobuses. No es verdad. Pero violenta igual el espacio físico. Contribuye al deterioro del Parque Nacional de los Tres Ojos, que está a 20 metros. Usted tiene la parada aquí y cruzando la calle está a los Tres Ojos. Solamente tiene una calle que separa lo que es la terminal de autobuses de lo que es el Parque Nacional de los Tres Ojos. O sea, no hay ni siquiera una zona de amortiguamiento para que el Parque Nacional pueda mantenerse. Ustedes van a ver cómo en el paso de los años, esa parte de los Tres Ojos se va a convertir en una zona de aguas negras. Ustedes van a ver cómo ustedes van a ver ahí muchísima gente tomando parte del área de los Tres Ojos, vendiendo chicle, bolones, menta, juguito. Ustedes van a ver cómo se va a deteriorar aún más el Parque del Este, porque el área verde va a ser utilizada como una área de parquear vehículos. Y Santo Domingo Este, que es el lugar más poblado del gran Santo Domingo, y que no tiene casi áreas verdes, ustedes van a ver cómo se va a convertir en un chiquero. Y eso da pena. Que Manuel Jiménez, siendo la voz que llevó, que nosotros hicimos de una forma u otra, que él esté ahí para defender ese espacio, hoy se convierta también otro sodomizador de las áreas verdes. Vamos a dejar esto aquí, porque tenemos a Fernando ya haciéndonos la seña, pero no estamos de acuerdo con esto, este nuevo uso que se le está dando al palqueo del Parque del Este, que ya fue parada de autobuses y ahora va a ser una parada de la cultura.